Tiene ese Fernández, Fernández la juega para el Rube, Rube, para el Ocho del Sol La abrió hacia la izquierda para que la reciba Villagra, guarda que se viene central, la tiene el Ocho del Sol Guarda que se viene central, el negro la agarró, la reputa madre que lo parió, nos hizo un gol en negro Y está haciendo la banda de River Se quedó enganchado a un jugador de boca Está haciendo la banda de River, mirá lo que está haciendo este No, no puede ser tan turro, lo he visto Se puede creer que no es el Quilombo Está gritando el gol, pasándose la mano de la banda de River Está haciendo Quilombo Lo tienen que echar, a ti me lo echaron por eso Lo tienen que echar, a ti me lo echaron Se tiene que ir este negro pistolero, no puede hacer lo que hizo ¿Qué duele, qué duele? ¿Cómo va a hacer eso y se va a venir a hacer la banda de River? A ti me lucharon por eso Una vergüenza lo que hizo este muchacho Una vergüenza este pistolero Ya digo más, si no lo vio el árbitro, lo tiene que ver Línea o el cuarto árbitro Hay seis árbitros Y si no, tiene que ser expulsado Lo tienen que echar Sí, andate Y si no, pegarle un bife Si no, pegate ¿De qué te la vas? ¿Quién te cree que sos? Andate ¿Quién te cree que sos? ¿Quién te cree que sos? El árbitro lo tiene que echar Lo tiene que echar el árbitro ¿Cómo va a hacer el gol y se va a ir demostrando la banda de River? A TV cuando hizo la gallinita lo echaron Y acá tiene que pasar lo mismo, viejo Lo que hizo este hombre Es para que después Hace quilombo todos los días Pero ¿Quién se cree que es este hombre? Lo rajan de todos lados Un mediocre Un mediocre que ahí entró con una pistola en un vestuario Y que viene a la mismísima Y ahora se tira el caradura Caradura y que se ve Ahora el árbitro, escuchame El árbitro no tiene lo bueno suficiente ¿Por qué tiene que parar todo ese quilombo? Porque si queda Además de cruzada No aparece la autoridad Ni su quilombo Se ganan todos los jugadores Caradura Barrera de puerto, por favor Pero ¿Quién te cree que sos? Tata sucia ¿Quién carajo te cree que sos? Que venís a la bombonera a cancheriar Pero ¿Quién carajo sos? Que te echan de todos lados Pero ¿Quién te cree que sos? Ahí lo tienen que decir ¿Qué te haces el canchero que no hiciste nada? Anda a cagar Mirá vos que venís a la bombonera Y te venís a hacer Porque haces un gol Dejate de romper las pelotas El árbitro es otro caradura Lo tiene que echar el árbitro ¿Para qué hay seis árbitros? ¿Para qué hay seis árbitros? Nadie vio lo que hizo Gutiérrez Por lo mismo le echaron a Tevez En la cancha de River Por lo mismo le echaron a Tevez Dejate de romper las pelotas Dejate de romper las pelotas viejo Otro partido Boca central Complicado Lo complica Gutiérrez El árbitro Herrera Aquel que amonestaron en el primer tiempo A cuatro jugadores de Boca En aquel partido con River Y que amonestaron solamente a uno de River Yo cuando Daniel dijo Yo no lo había visto Daniel con claridad Vi a él y dije Bueno, será, no será Pero bueno Viendo claramente que lo hizo Es una situación compleja Porque realmente No tiene ninguna necesidad Marcó el gol ¿Por qué tiene que venir aquí A hacer un gesto? De River Juegó Equipo donde él no juega Equipo donde él se fue también mal Como hace siempre en todos lados Se fue mal de Racing Pero bueno Lamentablemente Los partidos de Boca y Central Están asignados por esto Esto que organizó Central Después de aquel famoso partido con Ceballos Que gran parte del periodismo también favoreó Y que llevó a que Boca En el partido en Córdoba No le cobraron un penal Porque como a Boca Porque le iban a dar un penal Si le habían dado otro A ver lo que va a hacer Herrera Sigamos a Herrera Le va a hacer Y la amarilla en la mano, eh Es un cara dura Si le saca amarilla Es porque el obvio hoy es un cara dura Ahí va a molestar a una de Boca también Sí, porque Centurión pegó un golpe Es lo que le ha marcado a Coblet Los dos Le dijo Coblet Los dos Entonces fallo Salomónico La amarilla para dos Lo echó Lo echó Está bien Porque Centurión pegó un cortito Y ahora va a buscar Centurión Está bien Ahora lo va a buscar Centurión ¿A quién estás llamando, negro cagón? ¿Por qué no te vas y te dejás romper las pelotas? Quilombo que hizo Pero ¿Quién se cree que es este patasucia, viejo? ¡Mirálo, mirálo! ¡Se va festejando! ¡Mirá, mirá, mirá! Pero ¿Quién se cree que es este? Es decir, en un país donde la justicia hubiese estado a oficio Cuando entró con el revólver no puede jugar nunca más este hombre Y sigue provocando, mirá vos Y sigue provocando Algo va a hacer antes de irse, acordate Se hizo la banda de vuelta, ¿eh? Hizo la banda de vuelta Exacto Cuando estaban por meterse en el túnel se hizo la banda de vuelta Una vergüenza La verdad, una vergüenza Ahora, lo poco inteligente que es Centurión también, ¿no? No lo echaba, eh Si Centurión no le pega, no le echaba a Esteban Gutiérrez No, no, la única función era la de Esteban Gutiérrez Pero no le iba a chabar, Herrera ¿Vos te pensás que Herrera le iba a chabar, Esteban Gutiérrez? Si acá en la cancha de Boca el único que hizo fue molestar a jugadores de Boca contra el River Una vergüenza Acá las expulsiones y los penales son contra Boca Cuando llegas al revés no se existen Lucho ya va por el segundo penal que cobra después El que no le cobró a la contra central exactamente igual Pero bueno, así están las cosas Tío Gutiérrez y Centurión expulsados Uno a uno el partido Y empezar de nuevo ¡Vamos, Boca! Gutiérrez no tiene que jugar más en el fútbol argentino No tiene que jugar más, eh Entró con un revólver, camorrea en la cancha de Boca ¿Qué más queremos? Aparte en la semana dijo que no estaba cómodo el Rosario Que seguramente se va a fin de año Pero que se vaya mañana Es un provocador, eh Es un provocador Podían haber armado un desastre Y esto todavía falta un tiempo y medio, eh Va a ser muy complicado esto Poquitito de respeto, ¿no? Poquitito de respeto, ¿no? ¿Quién carajo se cree que es este Gutiérrez? ¿Quién carajo se cree que es? Fracasado de todos lados donde estuvo Lo echaron de una patada en el culo donde todo Y así lo tienen que echar de la Argentina Y que no vuelva nunca más Yo digo que son jugadores que se creen más de lo que son Por supuesto Camorrero 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 Jugando, en vez de respetar y de disfrutar del gol de central Le está rindiendo un homenaje a River en la cancha de Boca De donde le echaron de una patada en el culo Por mala persona y mala leche que es Muy bien Está suspendido, no juega, eh Ah, bueno, menos mal Menos mal, por algo lo dice entonces Y claro, si no, no puede hacer eso No, pero igual, como jugador de la selección Como jugador de la selección también, eh Representa a la selección Como jugador de la selección argentina Una vergüenza también lo de Funes Mori Una vergüenza lo de Funes Mori Repetí el Twitter que hizo Funes Mori El mamarracho ese que hizo Que grande sos Y arroba la cuenta de Teófilo Gutiérrez Ajá El mamarracho digo por lo que escribe, ¿no? Bien por Funes Mori Vos sabés que lo de Teo está en la principal exportada de todos los diarios, eh La locura que hizo Teófilo Gutiérrez a la bombonera Fue vergonzoso Lo vi clarito Lo tengo en diagonal Y además me muestra, no es Un video que se ve que también Después de hacerse la franca Se aprieta la nariz Ese clásico gestos que hacen algunos también de muy mal gusto aquí en la bombonera Bien Iba a decir una barbaridad pero iba a involucrar a muchos, ¿no? No, y aparte de después Tal vez le caen a usted también No se ponga a la altura de esta gente Saque lateral, lateral para central También se pongan en la bombonera